Estos pollitos que ustedes están viendo hace un mes y medio estaban justamente en esta incubadora Pero antes de entrar a la incubadora estaban en huevitos como ustedes lo están observando acá Amigos, justamente de tres pollitos que hemos mandado acá a la incubadora, dos han nacido Y justamente son estos dos pollitos que ustedes están pudiendo apreciar ahí, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que viene a ser cómo seleccionar huevos para incubar Ustedes saben que para incubar no solo es recoger huevos de la gallina, agarrar la incubadora y pa, meter a la incubadora, ¿no? Y esperar 21 días, no, no amigos A veces pasa, ¿no? A veces uno que no sabe, recién está empezando en este mundo destacar pollitos A veces no sabe mucho, ¿no? Entonces es bueno siempre orientarlos, amigos Si nosotros queremos pollitos, como ahorita por ejemplo estamos incubando, va a pasar por la incubadora Luego el incubador, bueno antes de la incubadora es la selección de huevos Y antes de la selección de huevos es el recojo de huevos, ¿no? Entonces amigos, así tú incubes por una incubadora O así incubes por una gallina Siempre, siempre se debe seleccionar los huevos Siempre, amigos, siempre se selecciona los huevitos Y hoy vamos a aprender, ¿sí? Mira, mientras los pollitos van tomando agua Que también justamente estos pollitos son resultado de nuestras gallinas, ¿no? Nosotros hemos tenido gallinitas Brahma puro, por ejemplo, tenemos Este es un Brahma puro Y acá es un cruce de un Brahma con un criollo mejorado, ¿no? Entonces justamente a lo que me voy A lo que les quiero comentar Es que para que tengan esos resultados Justamente debemos saber algunas cositas Amigos, el primer paso Los huevos que tienen una pequeña grieta O sea, un pequeño huequito Ya no sirve para incubar A veces pasa que muchas, muchas personas Dicen, ¿no? Pero solo es un puntito pequeño En el huevo solo es un puntito pequeño Igual se va a poder incubar, ¿no? A muchos dicen eso Pero amigos, yo les comento que no No se va a poder Y yo les digo eso porque realmente Puede pasar muchas cosas Miren, por acá no sé si tengo un huevo agrietado No tengo huevo agrietado Pero amigos, el huevo agrietado A veces, pues no Las gallinas lo pisan O a veces se dechanja en el piso Y a veces es, pues no Es un mínimo A veces es un puntito negro nada más Y a veces nosotros Por no querer perder el huevo Le mandamos a incubar, ¿no? Esto amigos Puede traer muchas consecuencias negativas Uno Imagínate que tienes una incubadora grande, ¿no? Imagínate que tienes una incubadora grande De 24 huevos 36 huevos Y tú vas a meter ese huevo en esa incubadora Amigos Cuando va pasando los días Día 1 de incubación No vas a ver nada Día 3 de incubación No vas a ver nada Día 4 de incubación Vas a empezar ya a ver algunos cambios Y vas a empezar ya a sentir unos malos olores Justamente es porque el huevo está agrietado Y ese huevo agrietado se va a empezar a poder ir Y eso amigos Puede contaminar tu proceso de incubación O sea que Imagínense Acá tengo 4 huevitos, ¿no? Como ustedes están viendo Los 4 huevitos Pues están con venas Los 4 huevitos Están evolucionando muy bien Entonces Imagínense que nosotros Tengamos de estos 4 huevos Un huevo que está agrietado Amigos Ese huevo que está agrietado Va a contaminar A todos los huevos que están sanos Y eso puede hacer Que no salgan pollitos, amigos Eso puede hacer Que no tengamos resultados Por más que los huevos Están fertilizados Por más que tengan venas Uy, miren Justo acá Ese huevito sí está agrietado Recién me di cuenta Del huevo del otro lado Miren, amigos Esto ya es demasiado, ¿no? Esto es imposible Que alguien lo mande incubar Pero normalmente Hay puntitos chiquititos Nada más Que a veces nosotros Pensamos que es algo Insignificante Y al final, amigos Todo lo contrario, ¿no? Y bueno Ya saben Huevos agrietados Te recomiendo Que te hagas bueno Los huevos agrietados Como tal, amigos No sirven ni para Tener mucho tiempo En casa En el día número 3 Ya se malogra Un huevito como esto Y va a empezar A oler mal, ¿no? Ya va a empezar A tener un olor Desagradable Y lo mejor es que Ni bien ves huevo Así rojizo Rata Este Tajaíto O roto Lo que debes hacer Uno de dos, ¿no? Te haces un huevo frito Ni bien lo recoges O Lo Lo mezclas Para su propia comida Las gallinas Para que aumente Un poquito más En calcio Ya va a depender Mucho de ti Por eso es que te digo Huevo agrietado Ni para tu consumo Le va a servir Si lo dejas 3-4 días Así que amigos Ya saben Huevos agrietados Tachen de su lista De incubación Y vamos a echarle Un poquito de agua Acá al incubador Lamentablemente Es un incubador Un poquito más Manual Les cuento Y les cuento Que es un poquito Manual Y todo eso Y Vamos a echarle Un poquito De agua Vamos a echarle Un poquito de agua Esto más que todo Para la humedad Viernes Viernes En dos días Vamos a echarle Vamos a echarle Comer un poquito A la galinita A los pollitos Que están tomando Su agua A ver si comen Ahora Aunque no lo crean Muchos van a menospreciar Mi incubadora Pequeña Pero da resultados Da resultados Y ustedes mismos Ahí juzguen Los pollitos Están pues no En un buen Con un buen Estado Están comiendo Buen tamaño Ya como les digo Casi dos meses De vida Desde que han nacido Desde la incubadora Ahora si amigos Vamos al segundo punto Los huevos Que no debes seleccionar Mira Yo te cuento Un poquito amigo Yo te cuento Un poquito Tú Tienes que evitar Amigos Tú tienes que evitar Bastante 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 Los huevos Cuando Miren Pero Stop Antes de Continuar Miren Yo te recomiendo Que te suscribas Si eres nuevo Por acá Suscríbete Que este canal Es muy completo Si tú te gustan Las gallinas criollas Tenemos Si te gustan Las poneoras Tenemos Si te gustan Las franceses Los pavipollos Tenemos Y si te gustan Las aves ornamentales Tenemos bramas En muchos colores Tenemos araucanas Tenemos silkies Zebrids En distintos colores Así que amigos Suscríbete Y ahora peor Con la nueva incubadora Que va a llegar Que va a ser más grande Va a ser todavía Mucho mejor Te invito a que te suscribas Si formas parte De este hermoso 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 Canal Y siendo así amigos Siendo así amigos Estamos por acá Pues no Ya estamos acá nuevamente Y otra recomendación Más Para seleccionar huevos Es que Imagínate que Todos estos huevos Vas a incubar ¿No? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vas a incubar 9 huevitos Amigos Los 9 huevitos Tú tienes que agarrar El flash De tu celular O sea La linterna De tu celular Y lo que vas a hacer Es alumbrar El huevito De noche Apagas la luz Y en la oscuridad Amigos Vas a alumbrar Con una linterna Ahorita no tengo Una linterna Si no lo haría Y amigos Cuando tú alumbras De noche Con una linterna De los huevos Lo que yo te recomiendo Es que Se nota Ahí es donde Tú ves A veces hay huevos Que tienen Puntitos 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 Y esos no están Fértiles amigos Hay huevos Que están Internamente Se nota Que están agrietados Tal vez En la parte De afuera En la parte Que lo ves Los huevos Parezcan sanos Pero cuando tú Lo ves internamente A veces están Un poco agrietados Están un poco Rotos A pesar de que No se nota En el aspecto Físico Entonces amigos Ahí tú ya Vas a ir separando Este huevo Se queda Este huevo No se queda Tiene un poco De puntitos blancos Lo sacamos Para el consumo O para el calcio De las gallinas Ya depende de ti Si preparar Para las gallinas O para ti Sigues buscando Ves otro huevo Un poquito agrietado Lo pones Paja De otro lado Luego Vas buscando Otro huevo Pan Lo pones Haces lo mismo Lo mismo Lo mismo Amigos Prácticamente Haces lo mismo Lo que te comento Y eso es muy bueno Eso es muy bueno Para seleccionar Huevos Para saber Si los huevos Van a servir O no Es que Si no es por gusto Amigos Si tú tienes duda Por ejemplo Yo te doy acá Un gran tip Si tú tienes duda De que un huevo Puede estar sano O no puede estar sano Cuando haces La ovoscopia Antes de meter A la incubadora Yo te recomiendo Que lo descartes Descárdenlo Porque prácticamente Estás Hay un 50% Cuando dudas Que el huevo Puede servir Hay un 50% De que pueda servir Sí o no Entonces mejor Lo descartas Te ahorras ese espacio Y puedes meter Otro huevo Que sí Que sí está Al 100% Justamente pasa Con las ovoscopias Yo he aprendido Esto último Recién Amigos Si por ejemplo De estos 4 huevos Que ustedes están viendo De estos 4 huevos Que ustedes están viendo Por ejemplo Si hay huevos Que con la linterna Se ven venas Y hay otros Que a veces no se ven Estamos con dudas Si estamos con dudas Lo retiramos Amigos Eso he aprendido ¿Saben por qué? Porque el huevo Puede contaminar Se puede romper Se puede maldobrar Igual Prefiero sacar un huevo Que está con dudas A que malogre A los demás A que se malogre Todo el proyecto De incubación Así que ya saben Recuerden este dato Amigos Recuerden este dato Más vale Sacar un huevo Que está sin duda A que Lo pongas todo ¿No? A que lo pongas todo Que va a ser Disicultuoso Y todo eso Y siéntese amigos Algo más Que quiero recalcar Por ejemplo Estos huevos Que ustedes están viendo acá Son huevos De cruce De brama Con criollos ¿No? Y algunos son bramas Con cariocas O sea que acá hay un cruce De criollos Y acá hay un cruce De cariobramas Como tal Si sería un criollos Más o menos Va a salir Como estos pollitos Como este pollito El criollos Miren Yo crucé Yo crucé Un brama Con un criollo Y me ha salido Esta gallinita Que ustedes están viendo O tal vez Es un gallo ¿No? Este que ustedes Están viendo Que yo estoy apuntando Miren Es bonita Es bien guapo ¿Para qué te voy a decir No o guapo? Miren su plumaje Tiene bastante plumaje ¿Para qué les voy a decir Que no tiene plumaje? Pero de todos modos Obviamente que ya no es puro Como el brama Que ustedes están viendo Pero a pesar de eso Miren la belleza Miren la preciosidad Que es prácticamente Belleza pura Belleza pura Miren Uff Preciosidad ¿No? Y encima un color Bueno Más para este gallo Vamos a traer un poquito Más de comida ¿Sí? Ellos quieren comer Ahorita maíz Vamos a darle maíz Amigos No se preocupen Por acá tengo Por acá tengo mi saquito De maíz Que me he comprado En cuanto alimento Más vale hacer un esfuerzo Y comprarse por sacos Porque te sale más cómodo Al comprarse por kilo Te sale más caro ¿No? Entonces más vale A ver Vamos a ver Si comen el maíz O nada Ahí está comiendo El brama está comiendo Más este de acá Su buche está bien aguita ¿No? Han tomado agua Hace rastos Cuando hemos empezado el video A ver que coman Vamos a ver Que coman Que coman Que coman Que coman Que coman Este se deja A rascar más Ahora sí Vamos por Los huevitos ¿No? Amigos Ahora Otro tip Otro tip Otro tip Miren Justamente Los huevos Que tú recojas Para incubación Yo te recomiendo Bastante Que los huevos Que tú recojas Para que lo mandes A incubar O lo incubes O tu gallina se sienta Y si tú estás guardando huevos Lo que tú tienes que hacer Es amigo Y amiga Es Guardar los huevos ¿Ves acá? La punta está por arriba ¿No? Entonces tienes que guardar Todos los huevos Boca abajo Amigos Todos los huevos Que tú quieres mandar A incubar Los huevos Se guardan Boca abajo Si ustedes se han dado cuenta Ahí los huevitos Están pues no Boca abajo Si ustedes se dan cuenta Ahí los huevitos Boca abajo Boca abajo Boca abajo Boca abajo Boca abajo Y al final Y al final no puede salir Poca abajo Y lo que nosotros queremos Y lo que estamos buscando Pues es sacar poca abajo Es que nazcan los poca abajo Los huevos Que salgan Y que prácticamente Den buenos resultados Eso es lo que ustedes Tienen que tener siempre en cuenta Y eso es lo que yo les recomiendo ¿No? Eso es lo que yo les recomiendo Como un buen amigo Más que todo No como criador Mejor como amigo Te doy los tips ¿No? Y por ejemplo Si por algo Ves Si tienes algún tip más Que no estoy mencionando Hasta el momento Yo les recomendaría Amigos Que me dejes saber En los comentarios Así yo aprendo Y ustedes también Que van a estar viendo En los comentarios Van a aprender mucho mejor Recuerden que El mundo de la crianza De las gallinas Esto de incubar Sacar poquitos Día a día Siempre se aprende amigos Siempre siempre se aprende más ¿No? Día a día se aprende Y a veces uno Que le gusta aprender Mucho mejor de la vida Cuando hay algo Que nos corrige Cuando hay algo Que sabemos Que aprendemos nuevo ¿No? Así que ya saben Hasta ahí el otro tip Recuerden que los huevos Se guardan boca abajo Y nunca se guardan Al revés ¿No? Nunca se guarda La punta Hacia arriba Miren acá La punta Nunca se guarda Un huevo así Todos los huevos Para incubar Se guarda así Como están viendo Para que la cámara de aire Se conserve Ahora amigos Otro consejito Otro consejito Vamos para acá Para la incubación Amigos Eviten Darle muchas vueltas A los huevos Miren amigos La última incubación Que yo hice En esta incubadora Puse cuatro huevos Los cuatro huevos Están fértiles Habían evolucionado Bonito Y en el día 15 Se me llegaron A morir Los embriones ¿Por qué? Porque yo Le hacía A cada rato Agarraba el huevo Y le prendía Con una linterna Agarraba Al día A veces lo hacía Dos veces A veces A veces diario Lo hacía Una vez Con tal de ver Las venas De los huevos ¿No? Eso es lo que yo hacía Entonces Al final Pues hasta el día 15 Han evolucionado Bonito Ha crecido El embrión Y después del día 15 Ya no creció El embrión Prácticamente se murió Ahí Y ya no dio Más resultados ¿No? Esto que quiere decir Amigos Que el embrión Es muy Pero muy Débil O sea Que si tú quieres Tener politos Si vas a hacer Una ovoscopia Para ver Las venas De los huevos Para ver Este La vena De los huevitos Solo lo tienes que hacer En todo tu proceso De incubación Que dura Solo 21 días Tienes que hacerle Dos veces En el día Número 7 Para estar seguro Al 100% Y no dudes Cuál Qué huevos Han evolucionado Y qué huevos No En el día Número 7 Ahí En el día Número 7 Todos los huevos Que no han evolucionado Ya los retiras De la incubadora Los retiras Los retiras Y le quedas Con todos los huevos A trabajar Después de eso En el día 14 O en el día 15 Ya le estás haciendo Otra ovoscopia ¿Para qué otra ovoscopia amigos? Para ver Si sigue evolucionando O no ¿Eso qué quiere decir? Que en el día 14 15 Ya es la última ovoscopia O sea Que en el día Número 14 15 Ya se debe ver Con la linterna nuevamente Y si ves que ha evolucionado Ya le dejas ahí De ahí Ya no le toques Hasta el día del nacimiento Y si por algo Ves que no evolucionó Se quedó Pues no pequeño El embrión Lo retiras Y ya ahí queda Y ya ahí queda Amigos Después de eso Ya no tienes que agarrar Los huevos Para nada Para nada Imagínate que agarras Con mano contaminada ¿No? Prácticamente se malogra todo Tu proceso de incubación De lo que está yendo De lo más lindo Se va a ir prácticamente Todo al cacho Todo al agua Entonces Si nosotros queremos Tener pollitos Lo más recomendable Va a ser que en el proceso De incubación No agarremos Mucho No volteemos mucho Los huevitos ¿No? Entonces como yo les decía Si tú quieres aprender Un poquito más De incubación Este viernes Nos está llegando La incubadora Y el viernes Ni bien llega la incubadora Le vamos a meter huevos De bramas Armiñados Amigos Le vamos a meter huevos De bramas Armiñados Para que ustedes mismos Vean cómo es el resultado ¿No? Y de paso La incubadora neva De 24 huevitos Que va a llegar Vamos A ver qué tal Si funciona o no funciona Y si funciona amigos Yo les voy a recomendar Yo les voy a recomendar La incubadora Yo les voy a decir Saben qué amigos Ha funcionado Y ustedes mismos Han sido testigos Miren cuántos pollitos Ha reventado De tanta cantidad De huevos Y si ustedes quieren Incubadoras Acá hay uno recomendable Eso si funciona Esa incubadora En todo caso Todo lo contrario No funciona Si vemos que no funciona Durante 21 días Da un poco de resultado También vamos a decir Lo mismo ¿No? Vamos a decir ¿Saben qué amigos? La incubadora No resultó No funcionó Entonces vamos a decir ¿Para qué? Les voy a pasar el número ¿Para qué les voy a recomendar De algo que no funciona? Así de simple ¿No? Ojalá que la incubadora Llegue el jueves Amigos El jueves Podría estar adelantándose Que el jueves Con la misma Amigos Con la misma Lo mandamos A incubar O sea que Le ponemos los huevos La incubadora La incubadora Va a estar allá Lo voy a ubicar Acá la incubadora O acá Al lado No acá no Acá está muy lleno Acá le voy a hacer un espacio Y ahí vamos a poner La incubadora Amigos Es una incubadora Muy bonita Es una incubadora Bien chévere De 24 huevos Y vamos a probar Con los propios huevos De nuestras gallinas ¿No? Le vamos a meter huevos De color turquesa Le vamos a meter huevos De muchas gallinas Que realmente son muy bonitas Son gallinas muy lindas Bien bellas Que nosotros hemos ido comprando Inclusive Vamos a meter De gallinas Indias gigantes De Brasil Esos que miden Gigantes Grandes Uff Va a ser una preciosidad Inclusive Podemos meter huevos De nuestras gallinas Eh Cruces de brama Con criollo Pavipollos Podemos meter Los mismos criollos Como probando ¿No? Porque En la primera incubación Nunca es bueno Meter esos huevos Sanos Los huevos que te cuestan Los huevos de los bramas Por ejemplo No es muy bueno Poner en una primera incubación Porque puede fallar Pero en una primera incubación Yo te recomiendo Más huevos Más económicos ¿No? Por ejemplo Huevo de criollo Bien cómodo Yo tengo Huevo de cruce de brama Con criollo Como estos Baca Se podría meter Huevos de color verde También podría arriesgarme Un poquito ¿No? Huevos de color verde Y lo metemos Y con cierta cantidad de huevos Pan Probamos Y vemos los resultados De aquí A 21 días Si llega el jueves amigos El jueves estoy grabando No se pierdan Va a ser muy bonito Una incubadora muy linda Muy bacana Y va a funcionar ¿No? Siendo así amigos Queda esperar Para todas las personas Que se preguntan ¿Cuándo van a ser estos pollitos? Les comento A ver Les comento Vamos a la fecha Vamos a la fecha Vamos a la fecha Esos pollitos Estarían haciendo los pollitos El día martes Estarían haciendo los pollitos O sea que ya no falta nada Ya estamos martes El próximo martes Como hoy Ya estarían haciendo Así que amigos Les espero No se lo pierdan Va a estar muy increíble Chau 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 chau